Hola a todos. Hoy les tengo una historia que seguro los hará sonreír. Imaginen a Gerard Piqué, el exjugador del FC Barcelona, en plena presentación de la Kings League Americas en México. Se disponía a firmar una camiseta para un fan afortunado, pero lo que ocurrió a continuación fue totalmente inesperado. El tremendo golpe que se dio Piqué por estar distraído en el celular. Fans de Shakira gozaron. El exjugador del FC Barcelona, Gerard Piqué, vivió un impactante incidente durante la presentación de la Kings League Americas en México. Mientras se disponía a firmar una camiseta para un fan, una distracción inesperada lo llevó a una caída desde una altura de más de dos metros. Gerard Piqué, el exjugador del FC Barcelona, protagonizó un sorprendente incidente durante la presentación de la Kings League Americas en México. El defensor español se encontraba en tierras mexicanas para participar en el evento y firmar una camiseta para un afortunado fan, pero lo que prometía ser una ocasión memorable tomó un giro inesperado. Mientras Piqué se disponía a llevar a cabo la firma, estaba más concentrado en su teléfono móvil que en su entorno. Lamentablemente, esta distracción le llevó a no percatarse de un agujero que se encontraba justo frente a él. El exfutbolista cayó desde una altura de más de dos metros, dejando a la audiencia atónita por el inusual incidente. A pesar de la espectacular caída, las noticias que llegan son positivas. Gerard Piqué se encuentra bien. De hecho, su sentido del humor prevaleció incluso en medio de la sorpresa. El video de su accidente rápidamente se hizo viral en las redes sociales, y Piqué no tardó en reírse de sí mismo junto al influyente streamer español, Ibai Llanos. Tras el accidente, Gerard Piqué tomó las redes sociales para tranquilizar a sus seguidores, asegurando que se encontraba ileso. Incluso compartió una broma con su amigo Ibai Llanos. En Twitter, Llanos escribió, oye qué es eso, a lo que Piqué respondió con humor, truco de magia. La cuenta oficial de la Kings League también se unió a la diversión, recordando que Piqué tiene un evento programado para el próximo domingo en la Cupra Arena de Barcelona, confirmando su presencia. Después del evento en México, el tiktoker español Adri Contreras compartió un video en el que se veía a Gerard Piqué comiendo palomitas y tranquilizando al público. Con un tono jovial, Piqué afirmó, un poco de show, caí de pie. Los fans de Shakira, la expareja de Piqué, no dejaron pasar la oportunidad de bromear sobre el incidente. Los cibernautas hicieron comentarios como, penal para el Barça, haciendo referencia a la fama de Piqué de atraer penales en el fútbol. Otros comentaron, le dolió más que la tiradera de Shakira Ibizarrap, haciendo alusión a la reciente canción de Shakira Ibizarrap que ha sido un éxito. El ingenio no se hizo esperar, y los comentarios humorísticos como, Piqué se fue a Piqué, y, Shakira factura y Piqué fractura, inundaron las redes sociales. La caída de Gerard Piqué generó diversas reacciones entre sus seguidores, algunos preocupados por su bienestar, mientras que otros optaron por tomarse el incidente con humor. La increíble anécdota de la caída se suma a la larga lista de momentos peculiares que rodean la vida de una de las personalidades más carismáticas del fútbol y el entretenimiento. La caída de Gerard Piqué desató una variedad de reacciones, desde la preocupación por su bienestar hasta el humor. Esta anécdota se suma a los momentos peculiares que rodean a uno de los personajes más carismáticos del fútbol y el entretenimiento. ¿Qué opinan de este curioso episodio? ¿Qué otras anécdotas divertidas recuerdan de figuras públicas? Cuéntenme en los comentarios. Gracias. 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 Gracias.